Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a explicar sobre las notas pedales. En el video anterior hablé sobre las sílabas o las vocales que hay que utilizar para cierta altura en cuanto a la ejecución en el instrumento. Si no han visto el video, lo voy a dejar aquí para que hagan clic. Me habían preguntado, ¿qué se necesita para tener mayor capacidad de notas pedales? Bueno, las notas pedales en sí son un poco más fáciles que las agudas, pero hay una parte de las notas pedales que es complicada. Por ejemplo, hay muchos que hacen esto. La mayoría tienen una facilidad de ejecución hasta el F sostenido. De ahí para abajo ya son notas pedales. Y otros hacen esto. Pero hay una octava, hay un espacio que no estamos tocando y nos estamos salteando. Y lo que tenemos que hacer es esto. ¡Gracias! 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 Bueno, en cuanto a las notas pedales, quiero decirles que tanto los extremos en agudos y en graves, notas pedales y sobreagudos, siempre van a ser inestables. Por ejemplo, un sobreagudo es súper inestable en su afinación, súper inestable por el hecho de que ya es extremadamente agudo. Podría decirse así. En los pedales es igual, es muy movible la afinación. Entonces hay que de pronto ser un poco más exactos, tratar de ser afinados, entrenar mucho, pero aún así es un poco complicado conseguir una afinación exacta en las notas pedales. Normalmente no se utilizan en el instrumento, porque para eso están otros instrumentos. Para eso está un trombón, un eufonio o notas más graves, para eso está una tuba. En los agudos igual, para eso está una trompeta pícolo, o para eso está un clarinete u otros instrumentos que corresponden a ese rango. A nosotros nos corresponde otro rango donde la trompeta es afinada en su registro, el centro de la escala más que todo. Son las notas centrales y ya les había explicado que los extremos son más virtuosidad del músico. Normalmente no se utilizan, no hay una salsa que se utilice pues notas pedales. De pronto, notas agudas, pero tampoco extremadamente sobreagudas. De pronto que se puedan utilizar en el jazz como manera de demostración de virtuosidad, pero si ustedes pueden ver los videos de los músicos que hacen estas improvisaciones, al igual los agudos y los graves aún siguen siendo inestables en su afinación y muy movibles. Entonces hay que tener de pronto en la cabeza y estar teniendo grabada el sonido para mantener, tratar de mantenerlo en su afinación, pero es un poco complicado que una nota pedales salga, lineal, afinada. Otra cosa más, es importante que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Había explicado yo en el video anterior que tenemos que utilizar la vocal O, en este caso para las notas pedales utilizar las vocales O porque son notas graves. Al decir O, acomodamos la garganta de una manera peculiar, de la misma manera se tiene que ejecutar el instrumento al hacer las notas pedales. Y como les explicaba, la trompeta tiene que tener una leve inclinación de manera que se facilite un poco estos sonidos. Pero esto no va a ser, como les digo, esta posición o esta forma de ejecución, no va a poder suceder en todos los músicos, cada músico tiene una experiencia diferente. Pero sí es necesario también soltar un poco. Imagínense ustedes una guitarra, la cuerda más grave, sus vibraciones son más notorias. Y si queremos que sean muchísimo más graves, podemos desajustar la cuerda al máximo y van a ver que la vibración prácticamente se ve, las pueden contar. Si ustedes ponen un diapasón, un afinador a esa cuerda y tocan, y van a ver que el diapasón tampoco va a mandar una nota o desafinación exacta, sino va a estar moviéndose. ¿Por qué? Porque las notas pedales, como las extremas agudas, son inestables en su afinación. Entonces lo que tenemos que hacer es soltar también un poco, como una cuerda. ¡Gracias! Vamos a ver si se puede ver aquí. Prácticamente ya no hay presión, prácticamente no estoy ajustando la boquilla, cosa contraria que sucede a los agudos. En los agudos, un poco que las vibraciones son menos, casi ya no se siente la vibración y se ajusta un poco de pronto la boquilla. Obviamente que tenemos que utilizar la sílaba adecuada. Pueden comprobarlo con una guitarra para que ustedes vean de manera más cercana cómo reaccionan las vibraciones en cuanto a las frecuencias. Estamos hablando de frecuencias gerales. Bueno, espero que se haya entendido. Si queda algo por consultar, voy a dejar aquí abajo en la descripción las direcciones de mi página de Facebook y este canal. También no olviden suscribirse, darle like si les ha gustado el video, comentar y compartirlo con sus amigos. Y espero que les haya servido. Cualquier duda, me escriben. ¡Chao!